Una bala puede llevar tu nombre, los mejores del mundo Pero no hay que tener contas, son pa' dirigirlas Al caer a su caipón, si te tiemblan las manos Es que no hay corazón, si no respondes Es que no hay corazón, el caeta siempre anda ready Nosotros nos chambeamos Nosotros nos chambeamos Estamos ready pa' salir, anda el fuego sin miedo a morir A la buena o a la mala, si te iban 30 pa' la cara Sin pesarlo porque hoy cualquiera jala Nosotros nos chambeamos Estamos ready pa' salir, anda el fuego sin miedo a morir A la buena o a la mala, si te iban 30 pa' la cara Sin pesarlo porque hoy cualquiera jala Que tome nota, si un lobo te enfoca Van a darte 200 entre el cuerpo y la ropa Los vaqueros nos frenan Y el demonio fronteando en los temas Me vení y saluda, nadie quiere el problema De día, tu tiempo en la calle estaba fría Pero pa' los míos hasta la discoteca están vacía Quique, dale la respuesta pa' que no se complique No hago tanto parry pero tengo tic en el saco Y todo el mundo sabe de dónde que lo saco De dónde mismo salen los palos de obrerrotos De dónde mismo cubro pa' los carros rotos Sembramos el terror en tu casa y todos lo dejamos en la sala Y ni tu gata va a ponerse una camisa recent piece Con tu cara que te diga gordo O yo vi si no los han visto Productores y dos cantantes que se tapan con discos El caerá, semi, Pacho y Cirilo Los del momento, ring, ring, hello Verá que Pacho te me aguerdeo Y hasta tu gata va a mear el asiento Es que me compré una globeta con cien papitazos Trampiar estas alturas para mí es un abrazo Ya no me pelo el culo mandando los zapatos Y me busco más de quince cocinando aparatos Tengo como treinta locos que resuelven mis problemas Pero la chuleta se ve más bonita si se quema Me gusta dar martillo pa' que el vecindario vea Que fuego lo que hay si conmigo quemaré La guardia está perdida, mi cara no estén en raimel Y todos me miran raros cuando yo me bajo en Angel Bar No haga más que si no va a zumbar Que nosotros nos chambeamos y si apretamos nos baja a virar Escúchame el punto, nosotros aquí en Honduras Caminamos con la bala en boca Normal que lo hice mal en el duro Después de Dios sigo yo Nosotros no chambeamos Estamos ready pa' salir Manda el juego sin miedo a morir A la buena o a la mala Te te iban trinta pa' la cara Sin pensarlo porque hoy cualquiera habla Nosotros no chambeamos Estamos ready pa' salir Manda el juego sin miedo a morir A la buena o a la mala Te te iban trinta pa' la cara Sin pensarlo porque hoy cualquiera habla Tú me mames el bicho loco Entendiste el ambe bicho Nosotros no andamos pa' acá Vamos pa'lante y sin pensarlo Desde me han visto que se le Y me han visto desmantelar De la música pegué Gracias a todos mis fanáticos Me conocen como Pacho Loco con los automáticos Tengo enemigos que no sé ni quiénes son No se trata de quien tengo Quien no tenga la razón Se trata de que yo no me voy a dejar matar Y voy más pegado que este De nadie me voy a dejar Usted chihuahua que no muerde Y siempre recuerde Que esto es Alcaeda full Hasta la muerte Estamos fuertes en la música Y en la calle probao' Que nosotros nos chambeamos Estamos ready pa' to' lao' Entramos a la discoteca Y llenamos los VIP Cada vez que saco un tema Blanca nieve te esturrí Los Alcaeda conocidos Como los Rebuleros Más pequeño de mi tombo Carga una 4-0 Yo sé que ustedes no están Tres balas para pasión Que te van a enseñar Si no tienes corazón Me plantito a este cabrón En el viaje de inmigrar Y yo a los bablos Construyendo la ciudad Más de Tranquilandia No chambeamos Con 4-7 fumigó mi incestión Tengo textos en la casa Se trabaja esto Muevo a la sala El primero que está aquí Chambiaste y te quedaste No chambeamos Con 4-7 fumigó mi incestión Tengo textos en la casa Se trabaja esto Muevo a la sala El primero que está aquí Chambiaste y te quedaste Hoy cualquiera jala Yo sé que hay mucho precao Por eso no andamos confiados Si quiere nos matamos Nosotros no arreglamos Aquí no chambeamos Y que actuamos Hoy cualquiera jala Yo sé que hay mucho precao Por eso no andamos confiados Si quiere nos matamos Nosotros no arreglamos Aquí no chambeamos Y que actuamos Dice que yo ando asustado Por ahí un rapérito pegado Pero no salgo pa' la pista Como tú atribulado con el problema De que si te mango en mi sistema Pa' reconstruirte Van a tener que llamar la feme ¿Y qué se hace? Nos vamos a reuniones Yo no hago pase Tocan uno de nosotros Y te sepultamos en el casa En JM Marinerito estoy loco Quejaron Eres tremendo personaje Y ya parece Es un meme Nos chambeamos Se vacía un peine Y otro le montamos Bajamos el clip Clip Y fuego mami Dice la bruja Desde que no suelto Le escoja Bracata 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 Nosotros no chambeamos Estamos ready Pa' salir A mandar fuego Sin miedo A morir A la buena O a la mala Te estoy mandando Enca pa' la cara Y me salgo Porque hoy cualquiera Jala Nosotros no chambeamos Estamos ready Pa' salir A la buena O a la mala Te estoy mandando Enca pa' la cara Sin pensarnos Porque hoy cualquiera Jala Brrri pa 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 Envía al nuevo Alcaera El que lleva seis meses Y está rajando la calle Yo hoy Dile Que nosotros no chambeamos Que si chambean Se pueden quedar juegao Aguántate tu renta Chancho Decí que respalda Y el que estamos andando Los controles Bardo la eminencia Oye Este es el ritmo Y te no chambeamos Tú sabes que en el caer La incorpora Y andamos con la bala Arriba Ya está Te habla chel de los lobos No te creas Porque mi jefe está guardando Nosotros tenemos miedo Nosotros no chambeamos Y te encuentro en la próxima luna llena Arriba pa 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 Gracias.